Pues tengo algunas problemillas aquí en los lados estos, aquí delante, como lo podréis ver. ¿Ves? Cuando tuve a mi segunda hija, pasé por lo típico, ¿no? El postpartum shading ese. Y perdí un montón de pelo aquí. Y ahora ya me está creciendo, como supongo que podéis ver. Pero es un pelo, pues, un poco fino también. Y tengo que darle, pues, tiempo. Luego también tengo zonas, como la zona aquí arriba, de la coronilla, que también tengo el pelo mucho más fino aquí que en el resto de la cabeza. Siempre como que tiene menos volumen, ¿no? Y por tercero y último, aquí, atrás, el pelo que tengo aquí, no sé si lo veréis, pero que sí. Es como súper... que no tiene rizo ni nada. Esto es un pelo pece casi liso, ¿sabes? Y lo odio. Me gustaría tenerlo, pues, rizado, ¿no? Esos son algunos de los problemillas, cosillas que... que tengo en la cabeza. ¿No? No es nada que digas, Dios. Pues, qué desastre, pero bueno, que... que sí. Pues, 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 pues